El precandidato diputado por la provincia de Buenos Aires por el partido Principios y Valores Él es Guillermo Moreno y le decimos buenas tardes Guillermo Jimena Fuertes, Pablo Markovsky y el equipo de Jardín de Gente saludamos ¿Cómo va? Jamil, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien Un placer, un placer en saludarlos Gracias por su tiempo y la dedicación No, por favor, los agradecidos somos nosotros Arranco con su mirada, ¿cómo analiza el escenario político, social y económico en el que se está desarrollando este tramo de la campaña, si se quiere, de cara a la PASO? Mira, la situación es extremadamente delicada La situación económica no hace más que dar sin sabores a la población en términos de inflación, desocupación, indigencia, niveles de actividad, etcétera, etcétera Y en ese marco, el oficialismo va a tener una elección extremadamente complicada Me parece que lo que emerge en la provincia de Buenos Aires es la posibilidad al pueblo bonaerense y una oferta electoral peronista que le permita recuperar la esperanza ¿Por qué recuperar la esperanza? Y bueno, porque en este siglo los únicos que no fracasamos fuimos los cronistas Acaban de fracasar los radicales y el PRO Están fracasando en este momento los progresistas, socialdemócratas, como es Alberto Fernández y su gobierno Y por cierto que no podemos ir de un fracaso presente a un fracaso reciente Tiene que existir una opción que permita una elección distinta Y ese es el peronismo, un peronismo básicamente doctrinario que a partir de la doctrina sabe cómo resolver los problemas Guillermo, pregunto sobre sus propuestas, propuestas de campaña de cara a las primarias ebertas, simultáneas y obligatorias Y cómo se traduce ese peronismo doctrinario del que habla a la hora de esas propuestas sobre el escenario que tenemos Con los problemas que tenemos, atravesando la pandemia que estamos atravesando Sus propuestas centrales, ¿cuáles son para quien está escuchando en este momento la 990? Mirá, no hay duda que el primer tema que podés abordar en el Poder Legislativo es el tema de la seguridad ¿Por qué? Porque podés generar los marcos normativos que permitan resolver ese tema ¿Cómo sería? Bueno, primero declarando la emergencia en seguridad ¿Qué permite declarar la emergencia en seguridad? Que el gobernador, que así lo desee, en este caso de la provincia de Buenos Aires sería Kicillof Le pueda ceder el mando, el mando de la policía provincial al presidente De tal manera que se termina eso que sistemáticamente escuchamos del ministro de Seguridad, Berni Cuando se queja de la descoordinación entre las fuerzas Y sobre todo se queja también de la pasividad muchas veces del Poder Judicial Que un fiscal, que un juez provincial, que un juez federal, que un fiscal federal Mire, todos esos temas se terminan si el presidente se pone a resolver los temas de seguridad de su pueblo Hablo de los temas de seguridad de su pueblo, hablo de los monos, hablo del Paco Hablo de ese muchacho que con una camiseta de un club de fútbol Parecía que estaba haciendo una exposición de armamento y que vimos por televisión Mire, si el presidente no resuelve el tema de los monos En 15 minutos, 20 minutos, media hora Bueno, estamos en un problema, porque entonces quién lo resuelve Los monos de Santa Fe, ¿no? Sí, bueno, pero por eso digo Para corrernos del tema provincial de Buenos Aires Poner un tema, el cual lo miramos un poco más de lejos Pero que todos estamos preocupados Como es declaración de la emergencia de seguridad en términos nacionales Yo estaba diciendo Todos los gobernadores que así le deseen Le ceden la jefatura de la fuerza Yo no tengo ninguna duda Que el gobernador de Santa Fe lo haría, ¿no? Porque a partir de ahí resolver el tema de los monos Para los gozarinos es el tema del presidente ¿Qué más va a querer el gobernador? Ahora, el presidente tiene que tener vocación De poner el cuerpo y resolverlo Si usted me pregunta si el presidente va a tener vocación Tengo mis dudas Lo que sí tengo claro Que en el 2023 Aquel que no decida asumir personalmente El tema de la seguridad de su pueblo No va a poder presentarse al presidente No lo van a votar Este lo dice Guillermo Moreno Precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires El partido Principios y Valores Guillermo, primera entonces Vaya la redundancia La prioridad entiende que tiene que ver Con la declaración de la emergencia en seguridad Y si pregunto por la segunda y tercera De su mirada Respecto de cuáles creen ¿Qué son ustedes las principales demandas De las y los bonaerenses? La emergencia en seguridad Para que el presidente tenga El control de toda la fuerza de seguridad Y a partir de este momento No hay colchones posibles Entre los delitos y el presidente Los resolver Obviamente estoy diciendo Los delitos que le molestan al pueblo Que el paco Que roben a los trabajadores Que te viene a visitar tu hija Y estás con el corazón Entre la boca Hasta que te llama Que llegó a su casa En fin Sabemos lo que estamos hablando Estamos hablando de una banda Que después de hacer La inteligencia suficiente Un fin de semana Te hace un boquete Y te roba las cajas de seguridad De un banco Eso obviamente Que tiene que ver Con la inteligencia policial Y es otro procedimiento Estamos diciendo Esto que no deja vivir en paz A los argentinos Lo segundo Hay que resolver el tema Del costo de los alimentos Y en el costo de los alimentos La mitad de los alimentos Que vos consumís Surgen de la pampa humedad Que mayoritariamente La zona núcleo Está en la provincia de Buenos Aires Mirá El costo central En términos de producción De alimentos Es el alquiler de la tierra Y un tercio Del costo Que incurre el productor Va al alquiler de la tierra O sea Cuando hoy Le pagan Al tambero El litro de leche De lo que recibe Por ese litro de leche Un tercio Va al alquiler de la tierra Imposible Esto no funciona En ningún lugar Del mundo Esto significa Que los dueños De la tierra En la pampa húmeda Hoy se están llevando El 12% De rentabilidad En moneda dura Imagínate Que un plazo fijo Te está dando El 1, 1,5 En el mundo En la Argentina Te está dando Menos de 1 ¿Y cómo se puede Desde el poder legislativo? Porque son legislativas En tal caso el Estado ¿Cómo puede regular O arbitrar eso Para que el precio De los alimentos De las familias argentinas Sea más accesible? Muy bien Por eso estamos hablando De una ley de alquileres De las grandes extensiones Las grandes extensiones de tierra En la pampa húmeda En la zona núclea Pero Te lo vuelvo a repetir La mitad de los alimentos La mitad de los alimentos Surgen de tierras alquiladas Por lo tanto Vos no tenés Dos precios Del mismo alimento Tenés un solo precio Que tiene que cubrir Ese precio El alquiler Ese factor Llamado tierra Claro Que ahí hay alguien Que se lleva la plata Que no interviene En la producción Bueno Tenemos un lío Un lío muy grande Eso se regula Con una ley Y siendo A retribuciones Sobre las grandes extensiones De tierra En términos internacionales No hay posibilidad Si vos pensás Que los trabajadores Cuando compran la carne Cuando compran la leche Cuando compran el pan Tienen que pagar El alquiler de la tierra En esos niveles siderales Bueno Ciertamente No hay posibilidad De armonía social Esa ley Que existe en la Argentina Pero está en lo que Técnicamente Se llama deseo tú O sea No se aplica Es lo que tenemos Que actualizar Vos imaginate Que por La discusión Sobre ese tipo de ley Es que surgió La federación agraria A principios del siglo XX No es que es un tema Nuevo en la Argentina En la discusión Entre los productores Y los propietarios Es que se produjo El grito de la corta Y ahí salió La federación agraria Y salió Un proyecto de ley Que posteriormente Fue promulgando Con las cámaras Guillermo Moreno Pregunto Esto mismo Estamos diciendo ahora Para empezar Es el costo De los alimentos A resolver el tema De la relación Entre poder adquisitivo Del salario Y al precio A ver si lo podemos recuperar Es Guillermo Moreno Que es precandidato A diputado Por la provincia De Buenos Aires ¿Está ahí? ¿Nos escucha Moreno? Acá lo perdimos un segundo No sé si nosotros Ahí estamos Sí, yo no lo estoy Escuchando Ah, bien No, en eso Estamos muy de acuerdo Que el precio De los alimentos De algún modo Hay que encontrarle El agujero al mate Porque es privativo Productos básicos ¿No? Para la Sobre todo Para las clases Trabajadoras Los sectores más vulnerados ¿No? Sí Mira Vos sabés que Nosotros En el sudeste De la provincia De Buenos Aires Es la zona Más importante Productora de trigo Por eso tenemos Ahí el puerto De Quequén En fin Los puertos cerealeros Por excelencia Son los de Bahía Blanca O el puerto De Necochea Después Lo del complejo De Agimoso Es el puerto De Rosario Hay maíz Soja Fundamentalmente Mira Otro tema Que tenemos Que resolver Y esto Si necesitas Una planificación Clara Y precisa Entre el sector Público Y el sector Privado Es si vamos A volver A hacer trigo Duro En el sur De la provincia Que es el trigo Apto Para ese tipo De clima Más seco ¿Por qué ¿Por qué no se hace Trigo duro Y se hace Trigo pan? Porque el rinde Por hectárea Sembrada Es dos a uno Dos Si te salen X quintales De trigo pan Te sale la mitad De trigo duro Ahora ¿Cómo se compensa esto? Porque el precio Es el doble ¿Cuál es la ventaja Del trigo duro? Que los fideos De calidad En el mundo Lo que sería La marca argentina De fideos Compitiendo con los italianos Se hacen con trigo duro Son los principales Importadores de trigo duro ¿Por qué se dejó De producir? Y bueno Porque en realidad Tenías un problema De compradores Concentrados Que de alguna manera Te podían manejar El precio ¿Dónde interviene Entonces El poder legislativo Y naturalmente A través de una ley Y el poder ejecutivo Dictando una ley Incentivando A los productores La implantación Del trigo duro Generando también El proceso De industrialización Pertinente Claro Para eso Tenés que tener Mercados Que correspondan Mirá En nuestro gobierno Para generar Una propuesta De ese tipo Molinos Río de la Plata Molinos No te estoy hablando Te estoy hablando De una gran empresa argentina Había comprado Una marca Insigne En el mercado italiano Una marca importante Con esa marca Tenía la vocación De integrar Un Un Fideo De calidad Quizá con marca Era más fácil De meter En el mercado internacional ¿Qué pasó Durante el gobierno De Macri? Tuvieron que vender Esta marca Porque la empresa No era rentable Se tuvieron que hacer De dólares Mirá Tenemos que recuperar La seriedad En la economía argentina Para que esas propuestas Se puedan volver A poner en valor Yo te digo Que con una propuesta De ese tipo Cambia La vida De los bonaerenses Del sudoeste De la provincia ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perfecto Dejo para la próxima Una charla Que pueda abordar Otros temas importantes De cara a las elecciones Va mi abrazo Y gracias por tu tiempo Gracias Pasamos por la seguridad Pasamos por la ley De las grandes extensiones Y pasamos por incentivar La producción de trigo Y una calidad de trigo En el sudoeste De la provincia Gracias por tu tiempo Muy amable Moreno diputado Lista 314